el tráfico amigos me encanta me encanta dale mijo no ves como vengo yo uy dios mio chicos si esta es chicos esta es la nariz del diablo bienvenidos a la nariz del diablo revisando eh adios tribo adios buenos amigos bienvenidos a un nuevo video mas para el canal bienvenidos a Colombia amigos estaba yo aqui revisando dando un ojo para ver como voy a salir con esta maquina amigos dios mio lindo dios mio lindo compañeros amigos estamos aqui en Colombia amigos muchisimas gracias a David Julio Martines por pasarme este lindisimo y hermoso Kenworth T800 amigo colombiano hoy traigo la version pasada porque es que la nueva pues no me funciona aqui en el mapa entonces me traje la version pasada gracias a dios la tenia ahi en los mods y eso muchas gracias a el a David Julio Martines la la version mas nueva es una maravilla eh y hoy traemos amigos aqui en el mapa de señor John colombia compadres eh la nueva actualizacion de los de los trailers colombianos este del team edicho era asi verdad creo que era asi les voy a enseñar un poco amigos que han sacado una nueva una nueva version amigos para que ustedes lo puedan comprar estos remolques estan super lindos esperame donde estoy yo viejo aqui y luego remolque mico remolque es aqui ahora es asi esta vaina loco como es esto loco como era loco no chicos esto no es no como era para verlos los remolques es aqui loco donde es chicos donde es hace mucho aqui 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 es amigos aqui es amigos ehhh como se llama? ehhh han sacado una nueva ehhh 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 versión osea una actualizacion para el para el uy no miren ahi chicos son menores de edad a ver este una nueva actualizacion del map de los trailers colombianos ehhh esta carga no la esta carga no la he usado yo esta carga esta chula yo esta bonita bueno chula esta chulada viejo esta chulada esta chulada esta bonita loco tiene colorcito ahi abajo ehhh este es ehhh hay muchas cargas de la américa y eso esta genial viejo a ver si les enseño un poquito amigos una dos o tres ehhh esta miren compadres o este blindado esta bonito transporta blindado esto es puro colombiano mijo puro colombiano compañeros ehhh me gusta me gusta me gusta el remolque esta super bonito la plataforma esta el blindado esta chulo ehhh pronto les voy a traer unos videos con estos mods amigos con esta con estos con estas cargas perdon ahi esta en la descripcion para que se contacte con jon si quieren comprar estas cargas colombianas han corregido muchos errorcitos que tenia bueno algunos errorcitos que tenia el el este oh miren este que chulada viejo esta bonito esto que es esto que es amigo esto que esto es un logo de camion que lleva el el avion o como no se luego preguntare no se llevan un logo de camion estos estos estas casas de de colombia o como no me digan en serio estaria bueno eh vale miren esta super super linda eh me gusta loco me gusta esta super bonita ehhh creo que este ya estaba pero esta super lindo eh todas estas cargas son del ehhh esta es la que llevamos nosotros el churumbul este 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 hermosisimo viejo todo esta super lindo viejo esta super bonito ehhh este esta precioso con este hicimos un video este ya estaba ehhh este super lindo viejo muchas cargas amigos que ustedes pueden comprarlas aqui en el mapa del señor john contacten con john amigos y el les va a a responder por ahi les va a decir cuantos que vale amigos asi que nosotros arrancamos amigos amigos vean estamos en la parte de ehhh fusagasuga y vamos a pasar la nariz del diablo viejo porque nosotros que nosotros somos locos viejo a ver y vamos para ehhh lo demas es autopista amigos ehhh puse autopista porque no vaya a ser vamos para aqui miren para ivague cerca de la ruta mas linda del mundo el alto de la linea ehhh yo creo que vamos a llegar a tiempo por el asunto que es autopista y vamos a ir arriaditos amigos arriaditos somos vale que hora es amigos que hora es vamos a encender las lucitas vamos a encender estas espera esas no esas para ehhh que avisemos ahi que llevamos supercarga estaria bueno que llevara yo amigos un no se llama un escolta viejo para que me que me proteja vamonos amigos a pasar la nariz del diablo vamos alla chicos vamos alla me encanta amigos me encanta puro T800 compañero esperemos que no los encontremos ningun loco por ahi y vamos a darlos eh recuerden que este carro este remolque perdon perdon no tiene direccion en la parte de atras del del remolque como algunos que tienes de la américa este es eh de los de los tradicionales viejo de los de los que si no tenias pechos no pelos en el pecho eh no no podias andar camion ven vamos alla chicos es que solo giras y se viene todo encima loco se viene todo encima mira por eso tienes que abrirte un montón compañeros vamos alla chicos vamos alla ahorita les digo amigos cuantas toneladas llevamos no te quedes ahi hijo no te quedes ahi no te quedes ahi ahi estamos amigos ahi estamos chicos vale amigos vamos a ver cuantas tonelaje cuantas tonelaje 14 toneladas pero es que es un silo vacio amigos yo le digo churumbul ja 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 churumbul es un churumbul amigos eh llevamos nuestra querida radio aqui para avisar por si tenemos algún problema Porque me dijeron Mi patrón me dijo Oye amigo, puedes llevar tú esa carga siempre Claro que sí Menudo bajadón Cuidado, cuidado pues Tranquilo, tranquilo ¡Frená hombre! ¡Uy Dios mío, señor bendito! Bueno, pero vamos frenando chicos, vamos frenando A puro freno de motor amigos ¡Uy! Mucho freno, mucho freno amigos Vámonos amigos, aquí ya empieza lo bueno amigos Aquí ya empieza lo bueno compañeros Por favor no se me meta nadie No se me meta nadie chicos No se me meta nadie Vale, listos amigos Ahí vamos chicos, ahora sí compañeros Vale, hace muchísimo, muchísimos años Mucho tiempo compañeros Que no paso por aquí Por el... La nariz del diablo viejo ¿Así era? ¿O la nariz de qué? Sí, era la nariz del diablo ¿no? Hay mucha gente que se ha matado ahí loco Que allí, es que es la nariz del diablo viejo Cuando estornuda se lleva lo que encuentra Así que vamos allá amigos Muchísimas gracias a todos amigos por el apoyo Que están por ahí dando al canal amigos Y muchas, muchas gracias a las personas que están adquiriendo el mapa Muchas, muchas gracias Ya hay muchísimas personas que están adquiriendo el mapa de Honduras Muchas, muchas gracias Y así como el mapa de Honduras Les invito a que puedan comprarse este mapa amigos El mapa de Colombia Mega super mapa amigos Porque este mapa sigue creciendo como... Exagerado amigos Uy, esperemos que esto no pegue abajo Uy, Dios mío Por poco China, China Guata China Guata Algo así de ciego Bueno amigos, aquí hubo un problema ahí Chicos, hay que tener cuidado con esto amigos Porque si no, vamos a ver problemas Tiene un peaje, Diego Tiene un peaje Ya los van a robar No, no No te vayas a crashar Voy a irme por este Porque este me cobra al instante ¿Este no es libre? ¿Sí? No, no Este no amigos Pensé que Pensé que iba Ahí estamos Pensé que iba a poder este Pasar directo amigos Y vámonos chicos Vale, enseguida ya Entramos a la ruta amigos La ruta que les digo yo Que es la La nariz del diablo Compañeros Es muy, muy Pero muy conocida En Colombia Creo que es parecido Como el alto de la línea ¿Verdad? O cual es más conocido Ustedes que son de Colombia Me pueden ayudar Y me pueden decir Oye, no La El alto de la línea Es más Más famoso Más visto O la nariz del diablo Amigos Aunque yo Donde he escuchado Mucho Que hay mucho Mucho terror Por ahí Siempre en una carretera Pues le montan Esa Esa super fama Amigos De terror De que esa carretera Puede salir Algo Un espanto O algo Algo escalofriante Y puede ser Que sea más aquí En la nariz del diablo Y es que yo Escucho una carretera Que le llaman El alto de la línea Y está bien Me impacta El alto de la línea Pero si me dicen Vas a pasar por la carretera La nariz del diablo Me cago Ya Ya Estoy Estoy Ya mal Vamos a alcanzar Ese compa Y le vamos a ver La muerte Porque ese seguro Se va a matar Ahí compañeros En la nariz del diablo Vamos nosotros A full amigos Solo veamos Solo llevamos 14 toneladas Amigos Así que podemos Podemos correr Amigos Pero Con cuidado Porque vienen las curvas Y recuerden Que nosotros Tenemos que dar Estas curvas Perfectas Porque si no Los quedamos Embotellados Ahí Y atrasamos Todo el 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 tráfico Amigos Me encanta Me encanta Dale Mijo No ves Como vengo Yo Dios mío Chicos Dios mío Bueno Si pasamos Si pasamos Tanto escándalo Tanto escándalo Que haces Si vas a pasar Wow Pero Exagerado Loco Toda esta parte Uy Una foto Aquí chicos Una foto Una foto Una foto Amigos Yo cuando veo Una fotito Así amigos Es que digo Madre de Dios Ahí amigos Ahí La foto Del recuerdo Amigos Este Esas banderitas Que ven aquí Que las traigo Es de una actualización Que metieron en el mapa También Vieron las llantas Que traigo Amigos Las traigo Todas chucas Miren Super lindas Esas llantas Están sucias Sucias Y por qué Vienes todo sucio Es que Luego Fui a las trochas Allá de Don De Don Don Matías Ah no No de Don Matías Vamos allá amigos Con nuestro silo Compañeros Por favor No se me metan mucho Se me metan mucho Malparido No está escuchando Es que Es que Es sordo No escucha Se mete viejo Peligroso Si no llevo de frente Lo mato amigos Lo mato Bueno amigos Enseguida Vamos a pasar Por la nariz Del diablo Amigos La nariz Del diablo Creo que es Es allá O donde O iré perdido Pero me dijeron Que era por aquí Ya no me acuerdo Soy yo Uy amigos Con esta carga Hay que ir Súper Súper Tranquilos Por lo menos Aquí en estas curvas Tío Porque si te ves No ves No ves Viejo No ves Ay Dios Tengo que meterme Al carril Amigo Lo siento Mucho Tengo que Meterme Al carril Porque si no Esto Va a tener Consecuencias Y ahora Los cruzamos Al otro lado Amigos Uy es impresionante Estas carreteras Me encantan Es que me encantan No no Es aquí La ruta El espinazo De la nariz Del diablo Uy chicos Espérense 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 amigos Que es por aquí ¿Ven las banderas Amigos Que andamos por allí Pues súper colombianas Viejo Uy compañeros Aquí va a estar Un poquito complicado Un poquito complicado Amigos Digo yo que pase Si pase Es que ya verán Cuando se cierra Se empieza a cerrar Esto El remolque Se tira encima De las barreras Y en este caso Del puente Ahí estamos Ahí si amigos Me gusta Me gusta Ahí estamos Chicos Perfecto Lo pasamos Lo pasamos Amigos Eso amigos Muchas muchas gracias A todos amigos Los nuevos Que han llegado Aquí al canal Muchísimas gracias Saludos para ustedes Muchas y muchas Muchísimas gracias A todos amigos Les agradezco Un montón Compañeros Por el apoyo Que le están dando Al canal Amigos Muchas muchas gracias Compadres Siempre están por ahí Ya somos más de 30 mil Suscriptores Por aquí amigos Y vamos a hacer El especial 30 mil Suscriptores Este sábado Que viene Pero no lo vamos A poder hacer Amigos Porque Tenemos Cositas Personales Que hacer Compañeros Pero Cuidadito Porque viene La curva Pero lo vamos A hacer El siguiente Sábado Amigos Ok El especial Suscriptores Especial 30 mil Suscriptores Perdón Yo veo Muchas curvas Vamos a hacer El especial 30 mil Suscriptores Para el sábado Que viene Porque Este no podemos Me has chocado Malparido Que te metes No ves Que va Un carro Super grande Madre de Dios Es que no saben No saben Ahora si amigos Ya podemos Darle riendas Sueltas Aquí A nuestro Camión Amigos Chicos Y para el otro Sábado Estén Perdientes Al Facebook Por ahí Vamos a poner Los requisitos Para que puedan Participar En unos Sorteitos Que vamos A hacer De El euro O de América O de algún DLC Amigos Recuerden Que también Marlon El que es Patrocinador Del canal El que Pone El dinero En el En el canal En el canal No digo yo En el En el mapa De Honduras Que le está Apoyando Económicamente El mapa De Honduras Entonces Él va A donar El DLC De Washington Para que se lo Ganen Cualquiera De ustedes Ese que viene Allí Es el mismo Que me Que me Chocó Es el mismo Que me Chocó Amigos Mucha Bajada Veo Por aquí Mucha Bajada Veo Por aquí Amigos Dios Mío Creo Que este Es el Espinazo Del Diablo Viejo Díganme ¿Verdad Que este Es el Espinazo Del Diablo Ve El Espinazo De Perdón Madre De Dios Parido Que está Sordo Este Es La Darí Del Diablo Que No Si Este Es La Darí Del Diablo Viejo Pero Se mete Viejo Con Toys Vacas Te voy A Matar Con Toys Vacas Te voy A Matar Viejo Si 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 Chicos Esta Es la Nariz Del Diablo Amigos Espero Que No Este Equivocado Que Esto Se Llame La Nariz Del Diablo Me Parece Que Si Verdad La Nariz Del Diablo Si Si A mi Me Parece Que Si Amigos La Nariz Del Diablo Es Esta Si Esta Es Chicos Esta Es La Nariz Del Diablo Bienvenidos A La Nariz Del Diablo Mira Aquí Viene Uno Ya De Metiche Ya De Metiche Amigos Esta Es Chicos Esta Es La Nariz Del Diablo Claro Amigos Es Que Caen Ahí Viejo Es Una Segura Muerte Y Aparte Que Se Pueden Ahogar Y Todo Eso Esta Es La Nariz Del Diablo Viejo Es Que Tiene Tiene Forma De Nariz Todo Tiene Forma De Nariz Me Me Gusta La Nariz Del Diablo En El Juego Amigos Vamos Allá Amigos Le Metemos Compañero Porque Tenemos Un Un Par De Cuidado Cuanto Tengo Para Llegar Allá Oh, loco Creo que no vamos a llegar, chicos Creo que no vamos a llegar, eh Está larguísimo esto, amigos Bueno, nos quedaremos algún descanso por ahí Y eso, amigos Pero me encantaría haber llegado, pero no creo, eh Queda muy largo Vamos a rebasar, amigos Mira, oh, no, no rebases con ese Revolque ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Si yo soy el crack Uy, uy, uy Dios mío Ahora sí, chicos, ahora sí, amigos Vamos allá, ahora sí le vamos a meter Ya revisamos bien la nariz del diablo Está súper bonita Y eso, y me gusta Esta carretera está súper bien Está súper bien, amigos Gracias a Dios esta carretera Es doble sentido, amigos Doble carril o doble sentido Doble sentido, ¿verdad? Es doble carril, amigos Porque si no la teníamos, compañeros La teníamos Vamos allá y vamos a entrar a la autopista Enseguida, amigos Ahí le podemos meter un montón, compañeros Para ver cuánto corre esta maravilla, amigos Me encanta este Kenworth T-800 Le fascina Está súper bonito Luego les voy a traer otro, amigos Que me pasó un amigo ahí Está súper bonito Este es el del ganado, viejo Donde se metió el del ganado Este es Este es Este es el compañero El que se metió ya rato El del ganado Ay, Dios mío No te metas, pues Vale, amigos Vamos bien, eh Vamos bien No hemos tenido ningún accidente Todo está bien No hay accidentes para nada, amigos Para nada, compañeros Vamos a seguir Ahí está la COS 2000 ¿Quién tiene la COS 2000, viejo? Yo antes la traje Pero ahora no sé si funciona ya, eh O sea, si la tienen funcionando Hay mucha gente que la actualiza Y cositas así Pero ya no me acuerdo si está funcionando A ver, la voy a buscar Voy a buscarla A ver si está por ahí La COS 2000 Me gusta Es un bonito bus, eh Es un bonito bus Sí Ahí en ese autobús Se venía Pablo Escobar A ayudarme, viejo A andar de busero Pero él ayudante Y yo conductor, viejo Vamos allá, chicos Con esta hermosura Cuéntame, chicos ¿Cuál es la carretera De, por ejemplo De Colombia Que es más Como decir Este Que asustan Que sale algún espanto Cositas así, amigos Cuénteme por ahí En el chat En el chat ¿No? En el En los comentarios Les cuento yo Que en mi país Hay una carretera Una zona de una carretera Que le llaman La Cuesta de la Virgen Le llaman Espero que no venga Este loco A que frase Le llaman La Cuesta de la Virgen Pasamos Pasamos Amigos Estamos conduciendo bien Chicos Estamos conduciendo bien Le... ¿Qué? ¿Qué te metes? Malparido Ay, Dios mío Mira, mira Este Cómo va El del ganado Lo voy a dejar pasar Chicos Porque Ya veo Que lo voy a chocar Oh, Dios mío Bueno Ahí ya estábamos Muertos La colisión De la vaca Ahí estamos Amigos Amigos En nuestro país En Honduras Hay una carretera Que le llaman La Cuesta de la Virgen Que queda En Comayagua Yo conozco más Esa zona Porque por ahí Pues ahí viví En Comayagua Por eso conozco Solo esa zona Que es Súper conocida Porque Te salen espantos Hay muchos Muchos accidentes Siempre ahí Pero un montón De accidentes Han puesto La Cuesta de la Virgen Ahora De De Cuatro carriles Me parece Y siempre sigue habiendo Mucho Mucho accidente ahí Y supuestamente Pues Cuando hicieron Esa carretera Cuando las máquinas Estaban labrando La montaña Porque eso es Una montaña Cuando la estaban Estaban creando La carretera Por ahí Y encontraron Un señor Dice Voy a orinar Viejo ¿Dónde vas tú? ¿Vas a trabajar? No Voy a orinar Se fue a orinar El señor Hacer pipí Entonces Cuando Se metió así En una esquina Donde habían labrado Con la máquina Vino Y vio En una esquina Viejo Que estaba una virgen Así de grande Una virgen de eso De los De yeso Y cosas así De los De los objetos No una virgen Viejo Virgen Cuidado con mis marchas Mijo A ver Espérate Tengo más marchas ¿No? Ya voy ahí Amigos Ahí estamos Amigos Eso amigo Les recomiendo Ese canal Alexander24 Sube buenos videos Amigos Y pues Canal mío Viejo canal mío Amigos Se los recomiendo Un montón Ese canal Compañero Alexander24 Estoy suscrito A él Creo que estoy Me gusta un montón Y aparte que sube Buenos Vale compañeros Hemos regresado Compadres Atrás No es que No se viejo Me está crashando El juego Y no creo que sea Por los mods Porque ya ahora Tengo otros mods Diferentes al otro día Y me crashó Tal vez El mapa Se me Se me arregla Cuando ¿Cómo se llama? Cuando esté yo Cuando salga La otra actualización Del mapa de John Porque no sé A mí me pasa Seré que tengo Que crear Algún nuevo perfil Algo así Ahí está amigo Les recomiendo El mapa El canal Del señor Alexander Una porque El de abajo Alexander24 Lo ven Les recomiendo Ese canal Porque Hace muchos Tutoriales Cómo instalar Un mod Cómo Descomprimir Los mods Cómo Descargarte El juego Totalmente Jack Sparrow Con todititos Los DLCs Río Magdalena Eso me gusta Uy Oh mío Por poquito Vámonos chicos Vámonos amigos No pasa nada Amigos No pasa nada Compañeros La magia De la edición Ustedes Solo vieron Un instante Pero yo Fui a Bañarme Viejo Fui a Depilarme El bigote Fui a hacer De todo Fui a hacer Pipi Pipi Fui a hacer Todo Y la magia De la edición Hizo el corte Ahí rapidito Ya vino Hondo De nuevo Amigos No sé Si vamos A llegar Hasta el final Amigos Porque Esta ruta Es super Larga Amigos Así que Vamos a A ver si la vamos Por ahí Me encantaría Llegar Saben que Me encanta Muchísimo Las ruedas Amigos Miren Los ruines Un montón de tráfico Un montón de tráfico ¿Será eso? No Pero si lo tenía El número Uno Vamos a ver Chicos Mirasondo Vas muy rápido No Voy bien Voy bien Uy Dios mío No quiero que se me meta nadie Porque si no La vamos a tener El viejo Esto es Calais Chicos Calais Ese cruce Es muy conocido Calais Calais Vale Estamos aquí Buenas compadres Volvemos de vuelta Amigos Me ha creciado Dos veces El maldito juego No sé si es que Tengo que crear Perfil nuevo No sé No sé No sé La verdad No sé Vale amigo Díganme Por ahí Vamos a quedar La ruta, amigos, hasta la parte de Ibagué. 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 Eso. Y eso, compañeros. Sabré que, pues, les ha gustado. Y eso, compañeros. Es un castillo. Hay un castillo aquí, chicos. Eso, está bonito. Vienen, vienen estos compas por aquí. ¿Qué se pasa? Bueno, amigos, vamos a ver si podemos dar la vuelta, ¿eh? Vamos a ver si podemos dar la vuelta. ¿Vienen para aquí también, para esta empresa? Está chulo. ¿Qué pasa? Ah, vale, vale, vale. Pensé que entraban aquí, loco. Es súper chulo. Vamos a dar la vuelta. Y dejamos por aquí, compañeros. Y lamentablemente, amigos, no sé qué le pasa a mi juego. Dijo, está loco. Está loco mi juego. No pasa nada. Claro, compadre, sí. Es increíble, mío. Sí, es increíble. Vamos a dar por aquí, chicos. Vamos a dar por aquí. Ahí están, amigos. Ahí están, chicos. Ya listos, amigos, para salir, amigos. Gracias a Dios, pasamos la nariz del diablo. Eso lo va a poner. Eso no está bonito. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver, amigos, si llegamos. Estamos bien, compañeros, o le damos más para atrás. ¿Ustedes qué dicen? Estamos bien. Ahí, amigos, ahora sí, compañeros, estamos listos ya aquí, amigos. Pues, la ruta es para más allá, pero no pasa nada, amigos. La dejaremos por aquí. Estaré viendo los comentarios a ver si... Chicos, si no les contesto al instante, así, a la volada, de volada, sé que, pues, a veces tengo cositas que hacer, compañeros, y no puedo contestarles muy pronto, pero sí. Siempre veo los comentarios, siempre, aunque no los conteste, amigos. Siempre, siempre. Muchísimas gracias a todos, amigos, por estar por aquí en estos lindos y hermosos videos. Gracias por su apoyo. Muchísimas gracias. Les recomiendo un montón este mapa, amigos. Lo pueden comprar en la descripción, compañeros. Está por ahí. Puedes comprarlo por tres meses, amigos. Y está muy, muy, muy barato. Y tienes muchísimas carreteras que explorar, amigos. Muchísimas gracias a David Julio Martínez por prestarme este hermosísimo Kenworth T-800. Si ustedes no sabían, yo trabajo para David, amigos. Él es mi patrón. Yo siempre vengo con estos hermosos camiones porque él es el dueño, amigos. Así es, amigos, el trabajo para él. Muchas gracias, amigos. Y compañeros, recuerden, amigos, que tienen ahí todo en la descripción, amigos. El pack de tráiler colombianos para que ustedes lo vayan a comprar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos para la próxima. Adiós, muñecos. Adiós. Chau.